Nos encontramos con el señor alcalde del municipio de La Paz, el problema de nunca acabar, alcalde, ¿qué ha pasado con el tren de aseo? Hay mucho reclamo en la ciudad de La Paz, buenos días, especialmente en el casco urbano. Sí, bueno, buenos días a todos, a ambos, Irán y Puerto Galvez, muchas gracias por estar acá, a todos, feliz año. Nuestro pueblo también, sabemos que haya un buen comienzo del año 2021. Bueno, el problema de la recolección de basura es que sabemos que en estas fiestas se incrementa la cantidad de basura, en las fiestas que vivimos, que están navideñas, pero lógicamente ya ahorita está volviendo a la normalidad. Ahora, la situación es cuando uno de los vehículos, de los únicos dos que tenemos, se nos daña. Entonces, cuando esto sucede, lógicamente esto no viene avisando, de repente se daña, hoy va, y amanece dañado. Entonces, esa es la situación que nos complica a veces, pero, estando buenos los dos vehículos, no hay ningún problema para poder dar un buen servicio. Estamos logrando, bueno, estamos intentando gestionar un vehículo recolector y ojalá podamos lograr esta gestión también, acompañada de las demás gestiones que hemos hecho, que para nosotros ha sido de mucha ayuda para lo que es la ciudad de La Palma. El problema de las aguas, derrames y aguas negras también es otro, es bien complicado, alcalde. Sí, ustedes han visto de que a diario se está trabajando en este sector, que es el sector de la defensa, le hablamos nosotros a este hospital, y desgraciadamente hay gente, hay mano criminal en esto, es increíble. ¿Malas intenciones? Hay malas intenciones, y esto debería de la gente tener un poco más de conciencia, ¿no? Creo yo que exista tanta mala intención en una persona, porque ahí encontramos trapeadores, encontramos ropa interior, encontramos, ya ustedes vieron lo último que publicaron que el departamento de obras no lo quería hacer y por orden niña lo hizo, publiquen lo que estamos sacando de ahí, para que la gente vea, pues, que no es porque el tubo no tiene la capacidad, es la cultura del pueblo, alcalde. No, desgraciadamente hay gente que está haciendo esto, pues, no está lloviendo, como para decirte que están conectadas las aguas lluvias al alcantarillado, es mentira, estamos prácticamente en verano, ya no llueve, y esto es gente que está dejando de ir componiendo cosas ahí, escuchar una piedra, pues, como es posible, echar una piedra para salir de... Toalla sanitaria, papel higiénico. Entonces, nosotros le pedimos también a la conciencia, a llamarla, a un llamado a la conciencia de la población, pues, de que ese alguien que no hace el reto, pues, con mala intención, que no lo haga, pero no se perjudica la belleza de un pueblo como el que tenemos. Hay cuestiones que podemos ir manejando, el hecho de sus finanzas, sabemos de que están en cero todas las alcaldías a nivel nacional, ¿cómo está subsistiendo la ciudad de La Paz, dado que hasta la fecha de hoy se han hecho los pagos efectivos a todo el que corresponde? Sí, y lo importante es que hemos, además de honrar esto, del pago de los compañeros de trabajo, y de toda la corporación, incluyendo nosotros, estamos al día con los pagos, y esto nos llena de mucha producción, y esto es gracias al pueblo, pues, a la aportación, es el pueblo pagando sus impuestos. Pero lo más problemático para nosotros ahorita son las demandas laborales que vienen este año. ¿De cuánto estamos hablando, señor alcalde? Tengo que tener en cuenta 4.400.000 espiras este año, en 2021, para poder honrar una deuda que tiene la policía, pero hay una demanda laboral del gobierno anterior, y esto no termina ahí, todavía faltan 6 millones más, además de los 6 millones que ya pagamos. O sea, esto, desgraciadamente, esto viene a perjudicar las buenas intenciones que podemos tener nosotros como alcalde, pero que aún así, aún con todo esto, hemos sabido salir adelante y continuaremos en la misma ruta. Es difícil manejarse cuando le dejan comprometidos los fondos al siguiente, y es una situación que se viene dando en todo el departamento, digamos. Son más de 10 millones, los que nos toca pagar, mucho más de 10 millones, son 6 millones, 4.400.000 espiras este año, 6 millones más posibles a caer, que son unos reintegros también, de amigos, son unos amigos con ellos también, yo no los culpo a ellos por haber demandado a la municipalidad, no estamos molestos con ellos tampoco, es un derecho que el gobierno anterior no pudo dárselos, y que desgraciadamente no se demanda al alcalde, sino que demanda a la municipalidad, y el alcalde que esté en turno, él le va a tocar pagar, y desgraciadamente nos toca a nosotros. Imagínense lo que pudimos haber hecho con más de 10 millones, son como prácticamente más de 12 millones los que tenemos que pagar, o los que tenemos que pagar nosotros en nuestro gobierno para poder saldar esa deuda. Entonces, aún así hemos dado respuesta, aún así con tanta demanda, yo le garantizo de que si no hubiésemos encontrado eso en esta situación, o en estas condiciones, puede ser otra historia, completamente diferente a la que estamos viviendo. Y déjenme decirles algo, es que no habrán demanda en el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones legales que nosotros hemos estado aquí, y que hemos administrado nosotros acá, a todos los empleados, que han sido cesados en su puesto, les hemos dado todos sus derechos. O sea que no va a haber ninguna deuda laboral, presidente de gobierno, y esto va a mejorar las condiciones de la ciudad. Solo cerrando, preguntando el proyecto de agua y alcantarillado sanitario. Ya estamos en enero 2021. Ok, esto nos llena de mucha satisfacción, Irán, de saber de que estamos cerca de hacer historia, de poder lograr un proyecto de alto impacto, como lo hemos venido buscando nosotros y nuestro gobierno. no faltar, o sea, no fueron necesarios ni dos años para poder tener una aprobación de un proyecto tan grande como el que vamos a hacer, son 275 millones que se invertirán en estos proyectos, trayendo de esta manera la inversión a nuestra ciudad, una con el proyecto, y lo que se nos avecina por acercamiento de Palmerola. El crecimiento será un año completamente diferente a lo que hemos vivido los paseños en todos los años anteriores. Jamás se había hecho una inversión tan grande en un proyecto de agua potable y alcantarillado en la ciudad. El 100% de la ciudad tendrá alcantarillado y el 100% de la ciudad tendrá agua. Y esto es lo que hemos venido buscando, esta era una de las metas que teníamos por lograr, y gracias a Dios la pudimos lograr con el apoyo del pueblo y de mucha otra gente que ha estado a favor de nosotros. O sea, esto, la parte técnica de la municipalidad también cumplió una función muy importante. Seguimos trabajando, Irán, seguimos trabajando, necesito poder lograr otro proyecto que lo andamos buscando. No quiero ni nombres ni el lugar donde lo queremos hacer, porque no quiero que la gente vaya a creer que es una promesa, sino que sí les prometo algo, sí les voy a dar una promesa de que seguiré luchando por ello, y hasta lograrlo, estoy seguro que lo vamos a lograr, hasta no lograrlo, no estaré conforme. O sea, eso es lo que quiero decirles, que seguir luchando por ese proyecto grande también que lo ocupa una de las aldeas más grandes y más antiguas de Honduras. El profesor Aníbal Flores, alcalde de La Paz, soy Irán Padilla. El profesor Aníbal Flores, alcalde de La Paz, soy Irán Padilla.